Era muy buena la criata de Venecia. En España tenía fama la que elaboraban los colegios de boticarios de Zaragoza, Barcelona y Valencia. Madrid obtuvo la exclusividad de su fabricación en el siglo XVIII. Hay tratados médicos que lo recogen. Y hay poemas también. Sirve contra las mordeduras de dragón. Suspende el tiempo. Transmuta lo profano en sagrado. Metamorfosis, reveladora alquimia. Conoce bien la fórmula Luis Moro, cuya pintura es tríaca estética, fármaco artístico, aroma y sonido. En la estela de Andrés Laguna abordando, como dice Gamoneda, la medicina antigua como se trae el relato mítico del que hemos perdido orígenes y acaso razones. Pero que al ser leído despierta la intuición profunda de que despojado del tiempo, ahí se encuentra una verdad que no podemos olvidar, que no tenemos derecho a olvidar, que tenemos el deber de no olvidar. Muchas gracias a todos. Hemos podido disfrutar de las palabras de Marife Santiago, que el otro día en el aula Laguna, que organizó la Academia San Quirce, el ayuntamiento, Lili, bueno, una serie de instituciones que me siento muy afortunado de haber podido colaborar con ellas. Me emocionó con esas palabras y hoy fui yo el que la traje el texto y la pillamos así como diciendo, lo tienes que leer porque muchos de vosotros no pudisteis estar en ese emotivo acto en el que hubo música y conmemoramos a Andrés Laguna. Espero que todos los años podamos tener esta oportunidad de relanzar a nuestros grandes personajes segovianos y él como primera figura. Después del encuentro de Rafa con mi trabajo en Roma, precisamente, que estuve viendo la exposición allí, me propuse exponer en el torneo de Lozoya, han pasado 25 años, que bueno, 25 años no es nada, porque todavía nos queda otro medio siglo que cumplo este año, por cierto. Y en vez de dejarlo 12 años reposando la fórmula, le hemos dejado 25, ¿no? Para poderlo celebrar bien y para poder confluir, sobre todo, con los textos de Antonio Gamoneda, que yo creo que ha sido todo un lujo el poder investigar a través de su trabajo, que mientras Andrés Laguna tradujo, anotó y amplió el Dioscórides, Gamoneda amplió a Laguna y a Dioscórides, dándole un valor literario que hasta ahora yo creo que en la historia nadie había dado esa importancia a Laguna, ¿no? Esa importancia como escritor y que ahora, como decía Laura Laguna en San Quirce, hemos hecho Laguna y la pintura, ¿no? Porque también es importante esa relación que tuvo con los grabados de Mattioli, todo lo que ha sido estas ediciones del Dioscórides, que bueno, es una joya de la farmacopea. Aquí tenemos el ejemplar que hice hace 20 años y que fue el origen un poco de este trabajo. Entonces me pareció interesante poner en esta parte el bestiario, aunque toda la parte de las alas de las caballerizas es sobre las plantas, ¿no? Y esta enigmática triaca, ¿no? Que no se sabe muy bien los componentes, depende del lugar y las fórmulas secretas que empleaban como antídoto. He querido que el bestiario fuera como el inicio de esta historia y después ampliado por una serie de dibujos, de obras en plata, alguna obra en vidrio que realicé en el Centro Nacional del Vidrio, que también agradezco haber podido trabajar en sus salas con los maestros vidrieros. Aquí también quiero agradecer a Juan Carlos Monroy, a Marino, a toda la gente que ha colaborado en esta exposición, a Olga, a todas las instituciones como el Ayuntamiento, como Lili, San Quirce, porque una exposición de este tipo no sería posible sin la ayuda de todo un gran equipo, ¿no? Y sobre todo a Antonio Gamoneda, que ha ido cuidando los textos y dándoles enfoque poético que tiene la obra. Estáis invitados ahora a visitar las salas. Vamos a ver si podemos también ver algunas obras en realidad aumentada, porque hemos trabajado en nuevas tecnologías ya en los últimos 5 o 6 años con la SETI Internacional, que también vino Juan Sonlleva, que está colaborando con nosotros en todo el desarrollo tecnológico y me invitó hace años a decir, bueno, Luis, que tú que estás siempre buscando nuevos proyectos, investigando, las nuevas tecnologías forman parte del siglo XXI y de tu trabajo, ¿no? Entonces, bueno, en México hemos abierto brecha en ese sentido, estamos investigando, estamos confluyendo materias y, bueno, ahora daremos una pequeña visita para que lo podáis disfrutar. Pero sobre todo, estéis invitados el 26 a la presentación de Edición Triaca que hemos hecho con gran cariño y con la ayuda de las instituciones. Muchas gracias a todos por venir. Gracias. 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 Gracias.